Buenos días, hola a todos, bienvenidos a mi platica sobre PICSOC, sobre Open Hardware. Es un honor estar con ustedes, comunidad de contribuidores de Open Source. Y pues bueno, hay que dar inicio al día 2. Vamos a comenzar con mi presentación. Vamos a hablar, le voy a hablar un poquito de lo que, de mi breve introducción. Gracias a, no voy a llegar a entrar en súper detalle, Ibed ya me presentó. Simplemente mencionarles que llevo 5 años específicamente trabajando en la comunidad de drones, trabajando para la fundación de DroneCode. La fundación de DroneCode está vinculada dentro de la fundación de Linux. Soy un contratista de la fundación de Linux. Vivo en Tijuana, México, en el noroeste de México. Y les dejo mis redes sociales y mi correo por si en algún momento se quieren contactar conmigo, tienen alguna pregunta. También mencionarles que el año pasado me nombraron como el persona de más impacto en la industria de los drones por los miembros de la industria de los drones. Es un honor para mí. Y les voy a contar un poquito sobre lo que hemos estado trabajando durante los últimos 5 años y sobre lo que la comunidad en sí ha trabajado durante los últimos 12 en la que es la industria de los drones, que es una industria que acaba de realmente comenzar. Les voy a comentar un poquito sobre lo que hace la fundación de DroneCode. La fundación de DroneCode, vaya, es como la fundación de Linux, lo que es para Linux kernel. La fundación de DroneCode es lo mismo para proyectos que van a ayudar a la industria de los drones a sobresalir. Tenemos varios proyectos, se los voy a presentar en las siguientes dispositivas. Pero lo más importante que hay que mencionar sobre la fundación de DroneCode es que somos una fundación sin fines de lucro. Somos una fundación neutral. No tenemos favoritismos. Estamos fundada por membresías que miembros pagan anualmente, igual que en la fundación de Linux. Lo cual somos esos fondos para ayudar a las comunidades de los proyectos, para ayudar a los proyectos, para ayudar a los mantenedores, para generar apoyo y vinculación hacia la industria. Varias de lo que hacemos los voy a presentar en las dispositivas que verán a continuación. Pero era muy importante para mí presentarles lo que es la fundación de DroneCode porque en el diapositivo de adelante les voy a presentar un poquito más a detalle lo que hacen varias de esas compañías que están ahí plasmadas, que son nuestros miembros, y sobre cómo ayudamos a la industria de los drones. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Les voy a presentar lo que son nuestros proyectos, nuestros proyectos estrella. Estos son los cinco proyectos que realmente unen a nuestra comunidad. Tenemos muchos más proyectos, unos más pequeños que otros, pero los proyectos más grandes y los que son estrella son estos. Los voy a mencionar muy brevemente. El proyecto de Maplink, que es un proyecto de protocolo para vehículos autónomos, realmente es un protocolo que define mensajes para lo que serían sus microservicios, en los que ustedes pueden definir como un hello o hola drone, yo soy este tipo de drone, tengo estas capacidades, y una app podría parciar ese protocolo y comunicarse de regreso con él y mandarle mensajes de regreso para que controlarlo de cierta manera. Es a muy grandes rasgos, sin entrar a detalles. El siguiente es el MapSDK, que ya viene siendo un SDK para usar MapLink, porque MapLink es un protocolo muy extenso y complicado. Entonces, creamos el SDK de MapSDK, que lo que tiene de especial es que lo construimos con un backend de gRPC y lo cual nos permite crear herramientas, librerías en Python, en Swift, en Java, en cualquier plataforma que ustedes deseen para poderlo hacer deploy en aplicaciones móviles, para iOS, para Android, para Windows, para Linux y para macOS. Es una de nuestras herramientas principales. El siguiente es el Q-Brand Control, que es una estación de control. Imagínense que están volando en la cabina de un avión. En la cabina de un avión tienen muchos instrumentos que son para controlar el avión, porque son su interfaz de usuario. Entonces, ese interfaz de usuario, imagínense en una app y lo usamos para controlar los drones. Y el protocolo que usamos para controlar los drones y para comunicarnos con los drones es MapLink. Entonces, es realmente una referencia de cómo se debería usar el protocolo y así un inicio. Y eventualmente se creó una herramienta de mil usos para pilotos y para desarrolladores. Y finalmente, el proyecto con el que vamos a hablar hoy es el de PixUp, que es el proyecto de Open Hardware, que es el que realmente hizo que la comunidad creciera al nivel que estamos ahorita y el que ayudó grandiosa, súper, a la industria de los drones a que llegara al alcance que tiene. Y el proyecto PX4, al cual no voy a llegar muy a detalle, pero es nuestra joya de la casa, es el software con el que corre de arriba de PixHawk. Y es realmente el que hace que controles el drone, el que automatiza las misiones y realmente es lo que controla los sensores y hace que se mueva el vehículo, ¿no? Es un proyecto de software abierto, tiene una licencia BCD3. Y realmente lo que hace es el cerebro de la operación. Muy grandes rasgos, corre arriba de un Arthos, que es un sistema operativo en tiempo real. Se necesita que sea un sistema operativo en tiempo real por las operaciones que se tienen que realizar dentro del vehículo, tienen que ser precisas y tienen que ser agendadas con un scheduler de un Arthos que te permita garantizar que las instrucciones se van a realizar en el tiempo que se necesitan realizarse y sin darle prioridad a otro tipo de proceso, más que los que tú estás definiendo como que sean los que son más prioritarios, ¿no? El PX4 soporta diferentes tipos de vehículos y de drones. Los diferentes tipos de drones que soportamos están pasados aquí. Multicópteros, que realmente lo que son, son cualquier tipo de drone que tenga varias hélices, desde una hasta ocho, seis, dieciséis, las que ocupes. Hay drones de 10 centímetros o 5 centímetros, pequeñísimos, hasta drones gigantes de metros. Hay alas fijas, que son generalmente los que tienes que lanzar o tienes que poner una tipo de resortera para lanzar y que despeguen, los cuales tienen como ventaja que pueden durar más tiempo en el aire. Tenemos los vertical takeoff and landing, que son una combinación entre los multicópteros y los de alas fijas, que tienen como ventaja que despegan como un heli de multicóptero, es decir, en forma vertical, y cuando llegan a cierta altura hacen una transición a modo de ala fija. ¿Por qué? Porque realmente en un drone el componente que usa más los recursos de la batería son los motores. Entonces, al apagar los motores, cuatro motores principales del modo multicópter, puedes usar el viento para volar y alcanzas un nivel de vuelo muchísimo mayor y también puedes cargar mayor peso en esa configuración. ¿Para qué ocupas cargar mayor peso? Más adelante se los voy a presentar, pero entre ellos para llevar una cámara más grande o para llevar paquetes de un destino a otro. También soportamos submarinos, botes y robots de tierra. En la plática de hoy voy a enfocarme más en los vehículos aéreos. Como les comentaba, tenemos una licencia BSD 3. Actualmente tenemos la versión 1.12 de PX4. Tiene capacidades para modos de vuelo con GPS, sin GPS. Es decir, por ejemplo, estés dentro de tu casa, el GPS no es tan preciso. Entonces, no puedes volar con él de una manera que sea a salvo para que no puedas dañar el ambiente. Entonces, puedes depender de otro tipo de sensores. Por ejemplo, un Optical Flow. Puedes recurrir al LiDAR o puedes recurrir a una cámara estereoscópica para poder navegar por navegación por computadora, por visión. A grandes rasgos, esto es PX4. Tiene muchísimo de dónde escarbarle. Me gustaría en un futuro darles una plática específica sobre lo que es PX4 y cómo controlarlo. Y espero que el próximo año pueda darles un taller sobre cómo contribuir al proyecto de PX4. Pero por hoy, yo creo que es un buen resumen para podernos entrar de lleno a lo que es PX4 porque tenemos poco tiempo para esta charla. El proyecto de PX4, a grandes rasgos, es un proyecto de open hardware. Y tenemos que salió hace 12 años en la universidad de ETH. Y lo que lo hace tan genial es que cuando nació, realmente no había otra alternativa o las alternativas para controladores de vuelo en hardware. Eran muy limitadas. Normalmente los drones que se veían en aquellos entonces eran realmente los del sector de defensa, de los militares. Y eran los drones espantosos que veías en la televisión con los que lanzaban bombas. Entonces, era demasiado difícil poder hacer investigación, poder realmente indagar un poquito más sobre las capacidades que podría tener un vehículo aéreo en espacio 3D. Entonces, el proyecto PX4 entró desde la universidad de ETH. Y en la universidad de ETH había un laboratorio de computer vision, de la visión por computadora, en el cual querían demostrar que era posible navegar en un espacio cerrado por visión por computadora. Entonces, el equipo se creó y el equipo se llamaba PIXSOC. Y el equipo de PIXSOC creó el proyecto de PIXSOC, que lo crearon para realmente solucionar su propio problema, porque ellos no estaban realmente haciendo su tesis en hardware, sino que ocupaban hardware para poder resolver su problema de software, de navegación. Entonces, ellos crearon el proyecto de PIXSOC y lanzaron su papel que ha sido citado cientos de veces a nivel mundial, llamado PIXSOC Amarco Air Vehicle Designed for Autonomous Flight Using Onboard Computer Vision. Les dejo una liga, está en la presentación para que los que tengan curiosidad de leerla. Y esa es una foto del primer PIXSOC, que fue el prototipo que usaron ellos para lograr su proyecto. Les cuento que sí lograron el proyecto, lograron tener precisión a nivel centímetro. Esto fue hace 12 años, cuando realmente no había drones como los que son ahorita. Entonces, fue un gran logro. Fue muy celebrado en el mundo de investigación. Lo que realmente cambió las cosas fue que tuvieron la visión, el doctor Lorenz Mayer tuvo la visión de lanzar el proyecto como open source y open hardware. Lanzó el software, lanzó el hardware, lanzó la documentación y publicó su papel. Y no nada más hizo eso, sino que se dedicó el resto de su vida a crear una comunidad, tanto de desarrolladores como de empresas, que los apoyaran para seguir creando hardware. Famosamente, hay un foro que ya casi no es tan frecuentado, que se llama DIY Drones, que viene de la escena DIY del Datlo tú mismo. En aquel entonces, estamos hablando de que los controladores de vuelo para hobbies que existían, los tenías que hacer con un Arduino. Entonces, al crear un controlador de vuelo con un poquito de recursos más especializados hacia un dron, era algo revolucionario. Los inicios, y aquí está el primer dron que ellos hicieron, crearon un repositorio en GitHub y subieron el proyecto, le pusieron una licencia, y de ahí el resto casi prácticamente es historia. Ese es, como les comentaba, el Pixhawk, el primer prototipo, que le llamamos FMV1, más adelante les explico qué significa FMV1. Aquí les voy a presentar rápidamente varias versiones que salieron después. El FMV2, que está plasmado aquí en varias iteraciones de diferentes compañías. El FMV3, el FMV4 y el FMV5, que fueron realmente los que, el 5 que fue el que por los últimos 3, 4 años ha movido a la industria. Y actualmente, ¿dónde está el proyecto y qué sucedió? Bueno, el Open Hardware como tal es un concepto que pareciera que lleva bastante tiempo y que está bastante definido lo que es y cómo debe funcionar. Vaya, para Open Source hay millones de empresas que como misión tienen que dedicarse al Open Source y de ahí ganan dinero. Hay millones, bueno, no millones, cientos de miles de desarrolladores que se dedican al Open Source, que trabajan con Open Source, pero con Open Hardware es otra historia totalmente. Con Open Hardware estás hablando de un mundo en el que las empresas que se dedican o la gente que se dedica a sacar Open Hardware, prácticamente está descubriendo lo que sucedió hace 30, 40 años con Open Source. Entonces, estamos en una curva de aprendizaje grandísima y les voy a explicar en las siguientes diapositivas cómo fue nuestra curva de aprendizaje en el proyecto de Pixhawk y espero que se lleven con ustedes algunas ideas o algunos conceptos que les puedan servir para que en el futuro se animen a lanzar un proyecto de Open Hardware. El Pixhawk Open Hardware, vamos a hablar específicamente de lo que se hizo para que se hiciera un proyecto Open Hardware. Bueno, en la etapa de Open Hardware, que fue la etapa de nuestra primera era de la vida, nuestro core del equipo teníamos alrededor de tres ingenieros que se dedicaban 100% al proyecto, que se dedicaban a crear los esquemáticos, a crear los vínculos con las empresas y ayudarlos a que se adaptaran los diseños a sus productos. Era un trabajo bastante complejo, bastante atareado y tenía un ligero problema. El modo en el que se financiaba el proyecto realmente no existía. No existía un modelo, no existe como tal un modelo que digas, este es el modelo de Foul por el cual todos los proyectos de Open Hardware se van a regir como lo puede ver en el Open Source, como por ejemplo la fundación de Linux o la propia fundación del RunCode, en la cual nos dedicamos para ayudar a proyectos de Open Source. Entonces, en el proyecto de Open Hardware, incurres en gastos en el prototipo, incurres en gastos en cada iteración que haces en crear hardware. Te encuentras con problemas como los que hay hoy en día en las cadenas de suministro, los cuales crean una fluctuación increíble entre los componentes que puedes encontrar o los que puedas poder poner en tus componentes. Entonces, es bien difícil mantener una iteración completa de lo que es el hardware. Entonces, lo que nos encontramos fue que teníamos adopción masiva entre los usuarios de los drones, teníamos los pros, que tenemos un ecosistema porque teníamos bastantes compañías que nos apoyaban y eso creaba costos reducidos, pero para los usuarios, para que ellos podían ir y comprar un controlador de vuelo porque había competitividad entre los mismos miembros que encorreaban la industria y pues teníamos que crear, la industria confiaba en nosotros porque pues estábamos haciendo un servicio para ellos. Pero teníamos muchos problemas, teníamos, publicábamos los diseños pero nos dábamos cuenta que no todos los seguían. Había cambios en el hardware que alguno de los fabricantes ponía que no iba en el diseño original, entonces el Zafor ya no corría igual. Entonces, los usuarios que los compraban pues tenían una experiencia degradada o no funcionaban en nada, no en absoluto. Entonces, esto aunado a que no teníamos un camino a tener un camino sustentable económicamente, nos llevó a tomar la decisión de platicar con nuestros desarrolladores, con la gente que estaba en el proyecto y con los que hacían la manufactura y llegamos a la conclusión de que al establecer un modelo de trabajo que nos llevara a poder garantizar que algún diseño fuera realmente implementado al pie de la letra, que nosotros pudiéramos verificar el hardware al final del día, que hubiera un proceso en el que cuando se crea el hardware, estén todas las partes interesadas y puedan opinar y puedan contribuir y que al final del día el trabajo que se publica sea accesible para todos. Con eso, nuestra comunidad se servía en todas nuestras necesidades. Entonces, nos dimos cuenta que no era necesario publicar los esquemáticos y publicar los archivos de diseño del open hardware, que bastaba con contribuir con los estándares abiertos. Los estándares abiertos, lo que me refiero, es realmente al proceso de construir el hardware, de cómo tenemos un proceso democrático para construirlo, pero también tenemos una documentación que se crea después de... Ustedes van al sitio de Pixok y pueden descargar los estándares abiertos de los últimos diseños de hardware y se van a encontrar con todos los componentes que se necesitan y los pinouts para que ustedes sepan cómo crearlo, pero sin la necesidad y sin el compromiso de adaptarlo a cómo debe ser el hardware. Pero hay un gran pero aquí. Si quieres realmente ser conforme al estándar al 100%, tenemos nosotros como fundación un acuerdo que creamos en el cual vinculamos a las empresas y las comprometemos a que se rijan bajo el diseño para que el software corra perfecto, para que el usuario tenga la mejor experiencia posible y para que el trade work de Pixok no baje en valor. Entonces, este acuerdo que creamos, en este acuerdo les damos a los fabricantes el diseño, pero nos dimos cuenta que no todos los fabricantes quieran el diseño. Entonces, funcionó perfecto para nosotros porque redujo nuestra carga de trabajo y lo enfocó realmente a los fabricantes que realmente necesitaban nuestra ayuda y nos está ayudando a darle a la experiencia del usuario que se necesitaba a los usuarios y contribuyentes de la industria de los drones. ¿Cómo afectó a la comunidad? En realidad, pues, antes de realizar el cambio, como les comenté, hablamos con toda la gente que se necesitaba hablar. Vamos a brincar de diapositiva. Realmente no afectó en lo absoluto lo que ayudó a contribuir. Tuvimos un incremento grandioso en contribuciones. Tuvimos un gran apoyo de toda la comunidad y realmente que tenemos dos años que empezamos a desarrollar los nuevos estándares abiertos. Empezamos en 2019, pero con la pandemia y todos los errores, problemas en la cadena de suministro, el hardware realmente apenas está saliendo en este mes. Eso fue una gran curva de desarrollo y de trabajo. Alrededor de 18 meses estuvimos trabajando con los fabricantes para poder lanzar los nuevos estándares. Creamos un grupo de trabajo especializado que se llama Spix Talk SIG. Estos son unos de los miembros, no son todos. Y dentro del SIG, creamos varios grupos de trabajo especializados. FMU, que es para el controlador de vuelo, como les enseñé, que es el cerebro del drone donde corre el PX4. El Payload Workgroup, que es el carga útil donde se pone las cámaras dentro del drone. El VMS, que es el Body Management System que se dedica a gestionar todo lo que es el control de la batería. Y un nuevo propuesto grupo de trabajo que es para las interfaces de radio, que son la telemetría entre el drone y la estación de control que puede estar no en el mismo lugar. Tenemos varios estándares que hemos publicado. Todos estos están publicados en la página de pigsock.org y en GitHub. Todos los pueden descargar y pueden ver que está realmente todo lo necesario para crear el hardware. Estas son las tres versiones de hardware que actualmente fueron construidas con estándares abiertos. El primero es el Outer in Skype. Es un proyecto de una compañía suiza. Es un proyecto Enterprise. Tenemos el Holiver o Pigsock 5X. Y tenemos el Gumsticks FMU V6U, que tiene un Raspberry Pi CM4 dentro de él. Entonces, no nada más tiene la computadora de vuelo, tiene una computadora al lado con la que ustedes pueden controlar las misiones o correr el SDK para controlar de forma remota. Los nuevos versiones del proyecto, como les comentábamos, tenemos los de carga útil, que pues aquí están unos ejemplos. Son los gimbal para poner las cámaras. El gestión de baterías, que es para, por ejemplo, en el paquete de la batería, ustedes pueden tener un LED donde pueda decirles la información sobre la carga actual y el control. Y también se comunica con el controlador de vuelo y le ayuda para decirle, tienes tanta batería, toma acciones debido a que, por ejemplo, tienes menor de la cantidad que necesaria para volver a casa, volver al lugar donde despegaste y tener diferentes tipos de acciones. Tengo un video aquí, pero el video que realmente les quiero mostrar es un poquito más adelante. Tengo poquito tiempo restante, entonces me voy a empezar a brincar un poquito. Las unidades del FMVue que les comentaba, los controladores de vuelo, tenemos varias versiones. No todas fueron open source hardware como definición como tal. Las últimas, como les comentaba, son open standards. Aquí marco cuáles son. Ya se las mostré en fotos, pero ¿qué es un controlador de vuelo como tal? Pues, bueno, tiene un microcontrolador que generalmente es un STM32. Actualmente se usa un F7. Tenemos un acelerómetro, tenemos un sensor de presión, tenemos un compás. Y todo esto hay un unión de medición inercial para poder ubicar el drone. Entonces, todos estos componentes, unados a diferentes tipos de sistemas, nos dan lo necesario para poder tener un drone y para que PX4, el piloto automático, pueda controlarlo. Aquí están los ejemplos que lanzamos actualmente. Y un video súper rápido para que puedan visualizarlo y ponerlo en un contexto. Este es un video, está súper rápido, es cómo ensamblar un drone. Este es el controlador de vuelo. Y los componentes que están viendo aquí son el radio, están conectando los motores, está ahí un controlador para el poder. Lo voy a adelantar un poco. Ok. Y ejemplos visuales también sobre vehículos que usan PX4 y PXO, que es este que es un vertical tick-off and landing, este que es un quadcopter, este que es otro vertical tick-off and landing para envíos, este es para public safety, para uso en el sector de defensa, este es para cinematografía profesional, este también es para envíos, este es específicamente para envíos médicos, este también es para public safety, este es para, esta es una plataforma de desarrollo. Y, bueno, quiero espejar espacio para preguntas. ¿Cómo aprender un poquito más sobre el tema? Vayan al sitio de PXO, vayan al sitio de PX4, el sitio de DroneCode, tenemos una documentación increíble en la documentación de PX4 que incluye desde ensamblar un dron hasta cómo volarlo al modo autónomo y también cómo configurar modos de volo avanzados, como lo sería navegación por medio de visión por computadora. Tenemos documentación sobre cada tipo de hardware, sobre cada sección y les recomiendo que vayan y se echen un clavado, les va a gustar bastante, ahí es donde van a encontrar y aprender realmente lo que es, mucho de lo que saqué hoy de nuestra presentación, lo saqué de nuestra documentación. Nuestro canal de YouTube, tenemos un evento anual donde subimos, tenemos varios exponentes del mundo de robótica, este año fue nuestra tercera evento y tenemos todos los videos y también tutoriales en nuestro canal de YouTube. Visita nuestros foros, les dejo una liga cuando vayan al Slack del evento y ahí les voy a dejar la presentación y tenemos un Slack también donde pueden unirse y están todos los desarrolladores y está una comunidad, tenemos más de 7,000 miembros en el Slack y bueno, tenemos llamadas de coordinación que suceden a la semana, les dejo un link al calendario por si les interesa unirse un poquito más. Gracias. 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 Gracias.